¡Suscríbete al canal! Ese puto rey, no sé por qué me da a mí, que ese puto rey me va a joder la mano, me va a joder la mano, ya veréis, al loro con el rey, verás, anda, venga, ¿qué dices? Empate, pensaba, os juro que pensaba que tenía el rey, no me jodas, tío. Bueno, acabo de empezar a grabar, porque me acabo de poner a jugar más que nada, pero había un problema con el programilla que se me ha cerrado y todo, menos mal que ahora sé que está grabando. Y nada, primera mano y empate. Nos hemos repartido el botín del otro. Tengo 32 milloncitos, vamos a desplumar a alguien, vamos a intentar desplumar a alguien. Pero, por favor, que no se lo jueguen todos y voy yo, mira, pareja de ochos, por ejemplo, esto es bueno, esto está bien, pero que no vaya un gilipollas y haga olín con un 2-3 o dama-7, que esos son manos de mierda. Que luego me ganan y, hostia puta, luego me ganan macho y me da una puta rabia. Vale, he enganchado trío. He enganchado trío de ochos, 400.000. Mira, este de arriba va, ¿por qué será? ¿Tendrá el rey o la jota o ambas o yo qué sé? ¡Oh, qué dices! Me cago en su puta madre, se lo juega todo. No puede ser. ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenía el rey. Ya estaba yo imaginando que tenía el rey. Bueno, señores, hasta aquí el gameplay de póker. Yo me marcho ya, he ganado un cojón y medio. Así que no me la voy a seguir jugando porque después de lo que acabo de hacer... ¡Buah! Ya os digo, pareja de ochos es la puta hostia. ¡Es la puta hostia! Es que el gameplay este va a ser... Sería muy cortito si lo terminara ya. Voy a jugar un poquillo más y ya está. Que esto si no se va a hacer muy soso, joder. Venga. Voy a poner 260.000 Y me planto definitivamente en 38 millones. Así para que el gameplay no sea tan... El gameplay y el vídeo no sea tan corto, joder. No me haría ninguna gracia subir un vídeo así de 3 minutos. O sea... Para eso subo algo de más tiempo. Dios, 10-3, macho. Pero qué tonto. Con un 10-3... Madre mía, 2-3 de diamantes. 2-3 de diamantes. Curioso, ¿eh? La vamos a ver. Porque me pica la curiosidad. ¡Joder! Venga, chaval. No puede ser. Que tengo casi escalera de color. Bueno, tengo escalera ya de primeras. Y tengo casi escalera de color. Flipa, chaval. Vale, ya la tengo. Ya la tengo. Escalera de color. Con un 2-3 de mierda tengo escalera de color. Su puta madre. No me lo puedo creer. No puede ser. Esto es surrealista. Mira, y el tío este me sube 100.000. Ay, Dios. Dios, es que puede haber full. Es que puede haber full. Paso. Paso. Quiero que me suba él. Es orgásmica esta mano. Esta mano es orgásmica. Joder, chaval. Madre mía. Qué forma más buena de acabar un vídeo. Sí, sí. Me gusta. Me gusta. Fijaos, el pavo tenía full. Qué cara de gilipollas se le ha tenido que quedar al chino ese. Ala, hasta luego, ¿eh? Joder, macho. Pero con un 2-3 de mierda saca una escalera de color. Increíble, macho. Lo nunca ha visto. Lo nunca ha visto. Mira, ahora salen las Jotas. La pareja de Jotas que tenía el tío este ahora va y sale mostrado en mesa. Vale. Hostia, si sale el 4 engancho una escalera. No, no ha salido. Dios. Qué buena forma de acabar el vídeo. Sí, señor. Sí, señor. Esto ha sido la re hostia. Mira, y encima me lo llevo. Me llevo 50.000. No 60.000, no 50.000. Porque las 10.000 restantes son las que pongo yo. ¡Buah! ¡Fenomenal! No 60.000, no 50.000, 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 no